Apeson presenta su nueva y revolucionaria familia de impresoras y multifuncionales de tanque de tinta. Únicas con el sistema original de tanques y la innovadora tecnología de larga vida. Soluciones más completas para impresiones de calidad extraordinaria. Las botellas de tinta de gran capacidad permiten que este sistema imprima hasta 4.000 páginas por botella de tinta negra, 6.500 páginas con las tres botellas de color incluidas. Soluciones ideales para hogares y estudiantes con altos volúmenes de impresión. Soluciones ideales para las necesidades de oficinas, en casa y pequeñas y medianas empresas. El arduo trabajo de los especialistas en los laboratorios Epson ha tenido como resultado uno de los hitos más importantes de la compañía. Una vez más, hemos mejorado la calidad y el rendimiento de nuestras tintas originales para incorporarlas en un sistema que ya ha comenzado a transformar el mercado mundial de impresión. Nuestro sistema original de tanque de tinta usa cuatro tanques con capacidad para 70 mililitros de tinta y que pueden ser recargados fácilmente con botellas de tinta original Epson, logrando altos volúmenes de impresión a costos bajísimos. A este sistema le sumamos la tecnología de larga vida micropiezo, la cual permite una precisión de punto inigualable, utilizando únicamente la cantidad de tinta justa para obtener impresiones de calidad excepcional. Los equipos de la nueva familia de tanque de tinta son de fácil instalación y las puedes recargar tú mismo. En cuatro simples pasos, tendrás el mejor sistema de impresión a tu entera disposición. Encuentra en nuestra nueva familia una solución diseñada para cada necesidad. Para consultar sobre garantía y servicio Epson, visítanos en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados en cada una de las subsidiarias. Calidad, economía, rendimiento y todo el respaldo de una marca internacional en una solución adecuada a tus necesidades. Nueva familia de impresoras y multifuncionales de tanque de tinta. La tinta parece inagotable. Imagina más. Piensa Epson.